Muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren bien. Muchísima información ha salido a la luz, sin embargo, como saben, la situación está complicada. Por tal razón, el contenido del video lo encontrarán en el segundo canal, el cual está relacionado con ciertas armas que aparecieron en varias redes sociales. Así que ya sabes, da click al video del comentario fijado y nos vemos en el otro canal. Estaré al pendiente de tus comentarios. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.